La información realmente son dos mujeres abatidas, presumiblemente, de este grupo criminal. ¿A qué hora ocurrió este enfrentamiento? Bueno, aproximadamente desde las 10 de la mañana empezó el enfrentamiento. El operativo continúa en estos momentos, la persecución de las operaciones sigue. Por eso no estamos brindando demasiada información, solamente lo necesario. Lo que podemos decir hasta este momento, repito, es que fueron abatidas dos mujeres de este grupo criminal y que fue capturado un campamento con todos sus enseres, un campamento todo equipado, con muchos enseres que utilizaban los integrantes de este grupo criminal. ¿La identidad no trascendió? Todavía no tenemos la respuesta oficial del médico polencio, pero la fiscalía son ellos los que van a dar, seguramente, posteriormente, la identidad de estas personas abatidas. ¿Habría más personas heridas, teniendo en cuenta que se encontraban, aparentemente, rastros de sangre en la zona? Así es, justamente le estaba diciendo que la persecución del operativo sigue. Hay rastros de sangre en el lugar, por lo que demuestra que fueron heridos varios integrantes de este grupo, por lo que no se descarta la posibilidad de que hayan más capturados o abatidos. ¿Hubo heridos entre miembros de la FTC? Sí, así es. Un miembro de la FTC fue herido, pero no reviste gravedad. Está totalmente fuera de peligro, fue atendido por el médico de combate de su equipo y está trabajando en este momento. ¿Estas mujeres fallecidas de parte no serían para beneficiar a las mujeres? Esa es la información preliminar que manejamos. Ahora ya más adelante seguramente estaríamos confirmando o no esa información. Sobre las evidencias, ¿qué se puede decir? Sí, hay abundante evidencia, especialmente para inteligencia, que van a servir para operaciones futuras.